Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las favesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Todo eso terminó Cuando acabó la luz Cómo se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los triglades tienen A veces yo quisiera reír A caricajadas Como las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También También me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los triglades Que los triglades tienen Lo nuestro Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares 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 Gracias por ver el video.